¡Vamos! ¡Vamos! Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono de hambre Que cuerda le quiero andar Yo no soy cuantos agarrados Pero soy de mi chubacá ¿Cuánto costará la sierra? De dicha cana y colima Ahí traigo entre ceja y ceja El aguaje y el guilillo Ahí los años son finos Y las muchachas bonitas Ya no van a ser canales Ni destrozando mis vidas Yo soy una de los turbas Que aterriza en cualquier nilva Además de hacerle a que caigan Cantan muchos de ahí arriba Ya no van a ser canales Ya no van a ser canales Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les cobraré esa escuida Por uno de los traidores Tuve un fracaso en rueda También mi linda borrada Me falló allá por su guayo Yo soy un barrasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no van a ser canales Ni destrozando mis vidas Yo soy una de los turbas Que aterriza en cualquier nilva Además de hacerle a que caigan Hay muchos de ahí arriba A la vez compadre Ahí quedó para Sergio Zaragoza de León Ángel Azelquiqui Ya le puedes primo Ahí para Juan Ortiz Bañuelos González ¿Qué pasó mi caso? Echa música papá No hables mucho Échale ¡Ay pues oye compadre! ¡Echa música papá! Tenías que hacer Zaragoza ¡Ahora compadre! Dice y suena